En esta sección, definiremos el balance de prueba posterior al cierre. Al ver el balance de prueba posterior al cierre, es más fácil mirarlo en comparación con el saldo de prueba ajustado y considerar dónde estamos en el ciclo contable en el proceso contable. Cuando vemos estos términos, como el balance de prueba ajustado y el saldo de prueba posterior al cierre, así como un saldo de prueba no ajustado, realmente estamos hablando del mismo tipo de cosas. Estamos hablando de un balance de prueba, lo que significa que vamos a tener las cuentas con saldos en ellas. Y vamos a tener las cantidades relacionadas con ellos. Y, por supuesto, los débitos y los créditos siempre permanecerán en equilibrio. Si se trata de un balance de prueba, sin importar el nombre, ya sea sólo un saldo de prueba, un saldo de prueba no ajustado y un saldo de prueba ajustado o un balance de prueba posterior al cierre. Realmente estamos hablando del periodo de tiempo en el que se preparó el balance de prueba cuando hablamos de estos diferentes nombres del balance de prueba. Entonces, para pensar en eso, primero queremos ver el ciclo contable. Recuerde el ciclo contable a grandes rasgos. Básicamente que tenemos las entradas contables normales del día a día que suceden la mayor parte del periodo de tiempo durante todo el mes, que serían facturas, facturas, cheques. Y luego, al final del mes, vamos a preparar el balance de prueba del sistema al departamento de ajuste dándoselo al departamento de ajuste. Y el departamento de ajuste lo pondrá en la hoja de trabajo llamándolo un balance de prueba no ajustado. Luego haremos las entradas de ajuste de final de periodo. Y una vez hecho esto, terminaremos con el balance de prueba ajustado. Este es con el que vamos a trabajar. Normalmente vemos esto en un formato de tipo hoja de cálculo. Pero volveremos a ingresar esa información en el sistema de contabilidad y también tendremos los datos allí que serían los números de balance de prueba ajustados dentro del sistema. Vamos a usar este balance de prueba ajustado para crear esos estados financieros después de que se hayan creado. Entonces querremos cerrar las cuentas temporales. Ahora es importante tener en cuenta que esto sucede automáticamente en la mayoría de los programas de contabilidad. Pero necesitamos saber qué está haciendo el software para ver qué informes sucedieron a medida que cambiamos los rangos de fechas. Y eso es bueno, el cambio una vez que hagamos las entradas de cierre será al saldo de prueba posterior al cierre. Por lo tanto, este balance de prueba representa el primer periodo de tiempo del próximo mes que se establecerá. Y este saldo de prueba a menudo se representa sin cuentas temporales, lo que significa que estas cuentas aquí abajo simplemente se dejarán fuera, dado el hecho de que son saldo cero. Pero en cualquier caso, el balance de prueba posterior al cierre tendrá los mismos activos y luego cuentas de pasivo que el saldo de prueba ajustado. Pero la cuenta de capital será diferente. En nuestro caso, el patrimonio del propietario porque estamos hablando de una empresa unipersonal, y todas las cuentas temporales se cerrarán a la cuenta de capital de ese propietario. Así que el balance de prueba posterior al cierre es realmente cómo limpiar la tienda al final del día. Si tenemos una cafetería, estamos limpiando la tienda para prepararnos para el turno de la mañana para comenzar todo el proceso de nuevo. Al final del ciclo contable, hemos hecho el evento principal que son los estados financieros. Y básicamente estamos limpiando la tienda limpiando las cuentas para que podamos hacer todo de nuevo el próximo mes a partir del primero del próximo mes. Comenzando con las cuentas de ingresos y gastos en cero para que podamos contar a partir de ellas. Y este será nuestro objetivo a medida que avancemos en el proceso de cierre para lograr este balance de prueba posterior al cierre del saldo de prueba ajustado.